Bienvenidos a Global Entre Semana. Nuestro tiempo juntos hoy será alrededor de cuatro palabras. Creatividad, generosidad, contentamiento y paciencia. Me encanta como esta cuarentena ha empujado a todos a ser más creativos al expresar amor, al expresar aprecio y de vez en cuando a expresar la estupidez de cada uno. En los centros urbanos hemos visto a personas reunidas a ciertas horas para aplaudir y cantar, dándole gracias a las personas que dan sus vidas cuidando de todos. Aquí en nuestro país hemos visto a los Blue Angels y a los Thunderbird que han estado yendo a diferentes ciudades y volando por encima de hospitales para dar unos segundos de aliento, de ánimo a las personas que están allí y todos los que estuvimos alrededor también. Hemos visto en las noticias y muchos de los nuestros han experimentado las graduaciones de high school o de la universidad muy diferentes que otras. Todos han tenido que ser sumamente creativos y eso es muy bueno. Mi esperanza es que eso no se pierda. En nuestra iglesia también hemos visto creatividad. La semana antepasada, nuestros jóvenes universitarios de Fusion salieron manejando sus diferentes autos y en caravana pasaron por las casas de toda la gente de pura vida. No sé cuántas llamadas recibí, fotos que gente me envió dándome a entender que habían pasado por esta casa y habían pasado por la otra. Y déjenme decirles, cuando nos reunimos el jueves en pura vida por Zoom, el impacto que ese acto de bondad tuvo sobre el ánimo de ellos fue tremendo. Gracias a los de Fusion, gracias a Angie y a los demás líderes por haber participado y organizado esto. Qué manera tan creativa de ayudar a otros. A la misma vez, una de nuestras maestras de la escuela pública, Nidia, ella tuvo un proyecto de ánimo con sus estudiantes que están en el club bíblico de la escuela. Y ella, después de tenerlo, compartió esto en el Internet. Presten atención, por si acaso se la perdieron. Noten estas palabras de ánimo y la creatividad de tanto ella como la de sus alumnos. ¡Vamos a alabar al Señor! Cuando yo me siento triste y tengo ganas de llorar Solo elevo yo mis manos a mi Padre Celestial Y comienza la alabanza y comienzo a danzar Porque menos de gracia que viene de mi papá Y canto, danzo y alabo al Señor Es mi rock y fortaleza Es mi Padre y Salvador Y canto, danzo y alabo al Señor Es mi rock y fortaleza Es mi Padre y Salvador Mi hermano, recuerda que Dios está contigo Cuando yo no tengo fuerza y me falta el valor Soleciendo yo mis manos y me pongo en oración Y esto me llena de gracia, me redima el corazón Para enfrentarme al mundo con los dones del Señor Y canto, danzo y alabo al Señor Es mi rock y fortaleza Es mi Padre y Salvador Y canto, danzo y alabo al Señor Es mi rock y fortaleza Es mi Padre y Salvador Lelonai, lelonai Lelonai, lelonai Lelonai, lelonai Lelonelo, lelonai La segunda palabra es generosidad Una y otra vez Hemos quedado asombrados por la fidelidad y la generosidad de las personas de nuestra iglesia Hemos visto a personas dando regalos y ofrendas especiales por encima de sus diezmos Por encima de sus ofrendas Designadas exactamente para ayudar a personas que están necesitadas Justo esta última semana Nosotros recibimos suficiente que tres familias que no han podido trabajar y que estaban pasando necesidad Recibieron unos regalos generosos de personas por medio de sus ofrendas Nuestros misioneros hasta este punto no han perdido nada de su apoyo de nosotros Todo hemos podido enviar debido a la fidelidad de cada uno Y quiero que sepan que ellos lo agradecen mucho Y yo quiero decirles cuánto aprecio su generosidad durante este tiempo La tercera palabra es contentamiento En el último mes nuestros niños de KidZone han estado aprendiendo un versículo de memoria Que creo que es muy apropiado para estos días El versículo se encuentra en Filipenses 4.13 Y ustedes algunos lo saben Si no busquen su Biblia y ábranlo a Filipenses el capítulo 4 Pero escuchen a estos niños mientras que comparten su versículo de memoria con nosotros El contexto de este versículo es una lección en contentamiento y el poder para vivirlo Lo encontramos en Filipenses capítulo 4 Dice el versículo 10 He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación De todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso Nosotros vemos que el libro de Filipenses es una carta misionera Pablo era el misionero y estaba escribiendo a la iglesia en Filipos Y agradeciéndoles el cuidado financiero que ellos le habían dado a él Al principio dice yo sé que por fin se han preocupado por mí No estaba diciendo que no se preocupaban Siempre estaban preocupados Pero no había como hacerle llegar el regalo que tenían Pero por fin lo recibió Y él expresó la realidad de cosas que son para muchas personas Y especialmente hoy en día A veces hay mucho y a veces hay poco A veces sobra y a veces falta A veces el estómago está lleno y otras veces el estómago está vacío Nosotros vemos que él nos habla de estar contentos Y él déjenme darles Lo que para mí y por lo que entiendo bíblicamente es el contentamiento El contentamiento se encuentra Cuando estoy satisfecho con lo que Dios ha provisto en el momento Esa es la primera parte Satisfecho con lo que Dios ha provisto en el momento Saben hay un salmo en el salmo 37 y el versículo 25 Dice lo siguiente Una vez fui joven Ahora soy anciano Sin embargo nunca he visto abandonado al justo Ni a sus hijos mendigando pan Yo puedo relacionarme con este versículo Y no, no estoy hablando de la parte que dice Que fui joven y ahora soy anciano Estoy hablando de la fidelidad de Dios En nunca ver a un justo abandonado Ni sus hijos mendigando pan Contentamiento Encuentro contentamiento cuando estoy satisfecho Con lo que Dios ha provisto en el momento Y aquí está la segunda parte Sabiendo completamente Que en el momento debido Dios proveerá otra vez En otras palabras En otras palabras no es que las cosas no se nos acaben No es que no vamos a pasar dificultad Pero es que si estamos contentos con lo que Dios ha provisto en el momento Sabiendo Sabiendo Teniendo fe Confiando en que Él En el momento debido Proverá Lo que nos falta Eso Es contentamiento Y déjenme decirles Hoy nosotros necesitamos contentamiento Esto es un tiempo Perfecto Para aprender contentamiento Para aprender contentamiento Si es que ya no lo sabemos ¿Cómo podemos vivir con esta clase de contentamiento? Bueno voy a decir el versículo Como yo lo aprendí de la reina Valera Dice Todo lo puedo En Cristo Noten Todo lo puedo Eso no significa Que en un ambiente Si en otro ambiente No Todo lo puedo Pero todo lo puedo En Cristo Porque no soy yo No es que yo Todo lo puedo Por mi cuenta Todo lo puedo resolver A mi manera Como yo quiero No Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Saben cuando nosotros Encontramos nuestro contentamiento Es porque aprendemos a decir No En esta situación No tengo que depender De solo mi Yo dependo de Cristo Él Me va A dar la fuerza Para lo que necesito Pero lo interesante De este pasaje Es que no termina ahí En el versículo 13 Sino que el párrafo De ese Dice En el versículo 14 Filipenses Capítulo 4 Versículo 14 Dice Pero de todos modos Han hecho bien Al compartir conmigo En la dificultad Por la que ahora Atravieso A mi me encanta La belleza De como Dios funciona Cuando uno está En necesidad Y Dios le provee Él bendice Al que está recibiendo Me llegó una llamada El otro día De alguien Diciendo Pastor Estábamos En la última Yo no sabía Qué hacer No habíamos podido Trabajar No teníamos Se había acabado No sabía Qué hacer Y oré al Señor Y dos horas Más tarde Me llegó La llamada Que cambió Todo La escena Así es como Dios funciona Nadie le puede Quitar a esa persona La bendición Que recibieron Que recibieron Ellos Como padres Y que sus hijos Vieron En el momento De necesidad Cuando ya Nada más Estaba Dios entró En escena Y todo Cambió Pero Dios No solamente Bendice Al que recibe Dios bendice Al que da Aún más Jesús mismo Dijo Cuando estaba Aquí Es más bien Aventurado Dar Que recibir Y nosotros Debemos tener En cuenta Que Dios Es el que está Bendiciendo Tanto al que recibe Como al que da Y en ello Puedo yo Encontrar Contentamiento ¿Por qué? Porque todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Por qué? 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 Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa, no hay nadie como Él, nada sabes fácil más. Pruebas vendrán, más cantaré, no vuelvo atrás, soy libre de Él. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma, mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, más cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, es más que suficiente. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La última palabra de esta semana es paciencia Todos necesitamos ser pacientes con el proceso de la reapertura de las cosas En cuanto a iglesias y creo que a la sociedad en general Un escritor dijo el otro día Estamos edificando el avión mientras que estamos volando A mí me parece mejor decirlo de esta manera Nosotros estamos edificando cómo vamos a aterrizar O todo el mecanismo de aterrizaje Mientras que vamos en bajada aterrizando Este próximo domingo en la noche Nosotros vamos a hacer una presentación A los líderes del ministerio de nuestra iglesia En cómo vamos a tener un plan de una estrategia de aterrizaje Pero suave No forzada, no fuerte, no todo a la vez Sino lentamente hasta que cubre a toda la iglesia Déjenme asegurarles Todos vamos a tener que tomar precauciones Todos vamos a tener que hacer ajustes Para el bienestar de otras personas Pero déjenme decirles que juntos podemos hacerlo Y como ya sabemos juntos es mejor Les invito a que nos acompañen esta próxima Este próximo fin de semana En Global Online Vamos a dar un salto Hemos hecho el salmo 1, 2, 3, 4 y 5 Y voy a dar un salto grande del 5 hasta el 8 Léanlo de antemano Mediten en ello Para que juntos aprendamos las grandes cosas Que Dios tiene para enseñarnos en ese pasaje Que el Señor les bendiga